La Suprema Corte rechazó la petición de la Presidencia de la República de aplazar el análisis del primer decreto del Plan B. La Casa Blanca admitió que no espera que México despliegue tropas en la frontera ante el fin del Título 42 y México se enfrenta a la segunda de las cuatro olas de calor pronosticadas para este año. Especialistas advierten que serán cada vez más, más y más, además de extremas, largas. Fue heredero al trono más de 70 años, en unas horas se convertirá, ya le platicábamos, en rey oficialmente, en el rey Carlos III. La cobertura en foro a partir de las 3 de la mañana, en un ratito del sábado, por supuesto, a las 3 de la mañana del sábado. Todos los detalles de esto y más a lo largo de la mañana desde el Centro de Noticias de Televisa en Ciudad de México. Muy, pero muy buenos días. Hoy es viernes, finalmente viernes 5 de mayo. Es así como arrancamos Despierta, un noticiero de N+. Saludarlos, mi querido Enrique, vean nada más esto, astrónomos de estado. Ya que hablamos de temas relacionados con el Reino Unido, el fútbol no puede fallar. Usted también está convocado a las 3 de la mañana. Sí, aquí estaremos hablando del reporte de la Premier. Así está. Con muchísimo gusto con el Manchester City y el cierre del torneo junto con el Arsenal. Todo lo relacionado con el Reino Unido se va a juntar en la transmisión especial. Yo al que mañana se convierte en rey, lo vi jugar polo en el campo Marte, allá por la, ¿qué sería? Como los noventas. Sí, no me extrañas, son contemporáneos. No, 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 no tanto. Yo era contemporáneo de la mamá. Yo era contemporáneo de la reina Isabel. Ahora sí me hizo ríe. Ahora sí, ahora sí. Ah, es más bonito. Si no puedes contra el enemigo, únete. Exactamente. Muy bien. Oye, el Nápoles es extraordinario. Qué cosa y qué bien por él. Chucky, lástima los festejos que se salieron de control. Sí, normalmente pasa eso. Y cómo controlas a la turba, es muy complicado. Nápoles creo que sigue de fiesta. Pero ya en lo deportivo, desde Diego Armando Maradona, la gente no disfrutaba un evento como este. Pero además, hablar sobre la consistencia del equipo. El equipo está siendo campeón con cinco semanas de anticipación, con una enorme diferencia contra tres grandes de Italia, que son la Juventus de Turín, que pasó casi diez años siendo campeón, el Inter y el Milán. Y este equipo que tiene presupuestos mucho más reducidos, pues se levanta y hace esto. Es la verdad impresionante. Que se enfrentan, por cierto, próximamente en la Champions, los milanesos. Exactamente. Esa va a ser otra fiestecita. Se me antojaron unos tacos milanesos. Oye, esa va a ser otra fiestecita. Esa va a ser otra fiestecita. Fiestecita. A la que podemos ir ahora que le pienso. Podemos transmitir desde allá. Pues sí, es noticia. Es nota, es nota. Va a ser una tona increíble. Es el de la Madonina, le dicen el duelo de la Madonina. Muy bien. El clásico. Está más divertido milanesos con todo el resto. Sí, sí, sí. Bueno, más adelante, practicamos. Hay mucha información deportiva de la que hablamos más adelante, pero también hay información internacional, Quique. Seis de la mañana con 39 minutos. Vamos a la pausa, pero más adelante. El barco turístico Cabo Rey tuvo una falla mexicana. La vida entonces entre pilotes del cablebus. Aquí en la Ciudad de México, cinco jóvenes viajaron. La Guardia Nacional empezó a hacer revisiones en el transporte. Y esto, aquí en la Ciudad de México, asesinaron a tiros. Gran premio de Miami. Gran premio de Miami. Quinta fecha, van dos triunfos para Checo, dos triunfos para Max. Así va la cosa. Y este es un circuito callejero, o sea, le beneficiaría a Checo. Es un circuito callejero, pero no se le da tanto a Checo. ¿Es la segunda o la tercera de Miami? Es la segunda carrera de Miami, sí, ¿no? Muy bien. Sí. Bueno. ¿O qué me dice Anselmo? Gracias, muchas gracias, don Anselmo. Y en unos minutitos también, después del resumen, la Suprema Corte bateó petición de la... Con esto nos vamos a una pausa. Son las seis de la mañana con 56 minutos. Estamos en Despierta, un noticiero de NMás. Gracias, muchas gracias, Vivi. Una bala perdida le cambió la vida a un estudiante en el Estado de México. Se trata de Alejandro Daniel, quien hace cinco años quedó atrapado en un fuego cruzado cuando caminaba rumbo a su trabajo. Además de todo, resultó herido. Pero fíjese, a pesar de que no hizo absolutamente nada más que estar caminando por ahí y de lo cual tiene pruebas y testigos, fue condenado injustamente a 40 años de cárcel. Esta es su historia. Esta historia, ¿cuántas personas hay en prisión en todo el país? Los datos más recientes son de 2021 y según la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad realizada por el Inegi. Y mire, ese año se contabilizaron 210.680 personas, pues 43.9% dijo haber sido acusada falsamente. 48.6% de los internos señaló haber sufrido agresión física después de la detención hasta antes de llegar al Ministerio Público. O sea, en ese trayecto que suele ser, pues por decirlo de alguna forma, breve. 23% aseguró que no hubo orden de detención por medio. 38.1% manifestó que los policías o autoridades los presionaron para dar otra versión de los hechos. El Estado de México cuenta con la mayor población en prisiones, con 34.956 personas, lo que equivale a 15.15% a nivel nacional. Así las cifras de una parte, una parte importante de la población penitenciaria. El Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU resolvió el vocero del Consejo de Seguridad de... Mientras tanto, hay más de 12.000 migrantes. Y en Durango, la Guardia Nacional rescató a 40 migrantes. ¿De qué se trata específicamente esa primera parte del Plan B que analizará el lunes la Corte? Contiene las reformas a la Ley General de Comunicación Social y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas aprobadas en diciembre pasado. ¿De qué van estas reformas? En el caso de la Ley General de Comunicación Social, se fija como límite que los ayuntamientos no puedan destinar más del 0.1% de su presupuesto a propaganda gubernamental. Mientras que para la Ley General de Responsabilidades Administrativas, se aprobó la redefinición de propaganda gubernamental, lo que ahora permite que cualquier funcionario promocione ejercicios como una consulta popular en el ejercicio de su libertad de expresión, sin que exista control alguno para ello. De manera unánime, los ministros determinaron que se les dará oportuno seguimiento, porque estas leyes son de carácter electoral e impactan de manera directa los comicios que se celebrarán este año, ya en menos de un mes y sobre todo el próximo. La jefa de gobierno de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, la oposición en el Senado, insisto que hace unas horas la Universidad de Sevilla en España reconoció con... La Universidad Autónoma Metropolitana... De acuerdo con el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM, por el cambio climático precisamente se registran estas olas de calor que cada vez son más extremas y sobre todo más prolongadas en todo el mundo. Como lo acabamos de ver en los últimos días, México... Como lo acabamos de ver, y déjeme agregar, y sentir, México ha registrado cifras alarmantes entre altas temperaturas y sequía. Autoridades sanitarias advierten que estas olas de calor podrían llegar a ser mortales, principalmente para la población más vulnerable. ¿Quiénes forman parte de las poblaciones vulnerables? Los niños y los adultos mayores que se deshidratan mucho más rápido. Por lo que se recomienda, y esto es bien importante aunque lo repitamos una y otra vez, mantenerse hidratado y mantenerlos hidratados, no exponerse ni exponerlos al sol en las horas más calurosas del día, usar ropa ligera y protector solar diario, tomar duchas frías y evitar hacer ejercicio físico intenso al aire libre. Lo de las duchas es claramente una ducha rápida para no desperdiciar el agua. En Quintana Roo hay cuatro incendios activos. El 15 de mayo inicia oficialmente la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Son las 7 de la mañana con 28 minutos de este viernes 5 de mayo, Enrique, que quedará marcado para la historia por ser el día y casi la hora en la que después de tres años la Organización Mundial de la Salud levanta la alerta máxima por la emergencia sanitaria de COVID-19. Con esto la Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia de salud pública internacional por el COVID-19. Lo que no significa dejar de tomar algunas medidas que ya hemos aprendido a la fuerza y que sí que nos van a ayudar. No declara el fin de la pandemia, pero sí de la emergencia sanitaria, lo cual después de tres años será noticia internacional en este viernes. Qué alegría, ¿no? Pues sí, tres años y sobre todo recordamos los dos primeros como muy, muy, muy complicados y sobra decirlo muy, muy, muy dolorosos. Por eso, insisto, la Organización Mundial de la Salud declara el final de la emergencia de salud pública internacional por el COVID-19. Son las 7 de la mañana con 30 minutos, el resumen. Gracias, muchas gracias, Vivi. Capitán Archie. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes publicó en el Diario Oficial de la Federación, finalmente, la Ley de Aeropuertos y la Ley de Aviación Civil encaminadas a recuperar la categoría 1 en seguridad aérea. Las reformas aprobadas por el Congreso el 28 de abril también señalan que la creación de una nueva aerolínea que estará a cargo del Ejército Mexicano, la eliminación de la figura del cabotaje que permitía a aerolíneas extranjeras prestar servicios en rutas regionales. Además, nuevas facultades a la Agencia Federal de Aviación Civil para autorizar, regular, vigilar, supervisar y certificar las actividades relativas a la aviación civil y que las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal reciban en asignación la administración de aeropuertos y la operación de aerolíneas que favorecerá una mayor conectividad aérea. Con esto nos vamos a una pausa, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Finalmente llegó el viernes, mi querido Genaro, ¿de qué platicamos por las mañanas? Horacio, y también estamos preparados para la cobertura completa de la coronación de Carlos III y Camila. La tenemos aquí en NMAS. Hoy vean el especial sobre el Rey en nuestro canal de streaming NMAS Media. Y en la madrugada de mañana, a la 1 de la mañana, iniciamos en foro con un programa previo a la coronación. Después comenzará la transmisión en vivo desde Londres y aquí en la Ciudad de México a las 3 de la mañana. Pero si usted no ha llegado a su casa, como algunos, o no se ha despertado, podrá ver la repetición a las 12 de la tarde. Para cerrar la cobertura por la noche tendremos el especial El Renacimiento de la Corona. Recuerda que todo lo que te acabo de decir lo puedes ver en VIX y en NMAS.com.mx. Gracias, Vivi, gracias. Querida. Buen fin de semana. Gracias. Buen fin de semana. Nos vemos el lunes. Y nos quedamos como siempre contigo, Genaro. Buen día otra vez y buen viernes. Bonito. Buen día. Buen día.